Hemos suscrito, hemos firmado un documento con los gobernadores haciendo el compromiso de que se respete el voto de los ciudadanos. Que no haya fraude electoral. Que se destierre esa mala práctica. Que haya elecciones limpias y libres. Que los ciudadanos puedan elegir con voto secreto, directo, a sus autoridades, a sus representantes. Esa es una asignatura pendiente que nos comentaba yo a los gobernadores. Nunca ha habido democracia en México. Nunca ha habido democracia en México. Una eternidad más tarde. Entonces estamos obligados a establecer la democracia. Porque la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia. No es que ya habiendo democracia va a haber crecimiento económico, y va a haber empleo, y va a haber prosperidad. No. Pero la democracia nos aporta cosas muy importantes. Una, sobre todo, el que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. Y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. Eso es la democracia. Son contrapesos, equilibrios, que son indispensables. Ahora platicando, estamos platicando de que hay una recuperación ya que se está constatando en Coahuila. Me hablaba de que se perdieron alrededor de 42 mil empleos en Coahuila, pero ya han recuperado alrededor de 30 mil. Van por 12 mil. Es lo mismo que sucedió a nivel nacional. Nada más que activan mejor en la recuperación. Porque a nivel nacional se perdieron un millón 100 mil empleos. Y hemos recuperado 600 mil. Nos faltan 500 mil a nivel nacional. Pero son muy buenos los datos. Ya en enero de este año recuperamos 47 mil 919. En febrero recuperamos 115 mil 287. Y hasta ayer habíamos recuperado 109 mil 219. De modo que se han recuperado hasta ayer 272 mil 425 empleos. Coincidíamos con Miguel Ángel de que para mediados de este año vamos a estar ya con una economía recuperada. Ya con los empleos que teníamos antes de la pandemia.